África. Lugar de nacimiento de la humanidad. Pero no es el pasado lo que me ha traído aquí, sino el futuro. África se ha conectado a la banda ancha. Y a medida que la World Wide Web crece y se extiende por el continente, va transformando todo lo que toca. La pequeña ciudad de Aviriu, en Ghana, es una de las últimas que se ha unido a la red global. Viajo en compañía de Sir Tim Berners-Lee, el hombre que inventó la red. Han pasado 20 años desde que hizo su descubrimiento, y ahora la división entre los que tienen tecnología digital y quienes no la tienen, se está acortando rápidamente. La red está conectando a la humanidad, y la cuestión es que ahora que el 20 o el 25% del mundo está conectado, ¿qué ocurre con el restante 80%? El centro de esta comunidad puede no tener un gran aspecto, pero es la nueva frontera de esta revolución virtual. Cuando esta gente entró en la red, fue como ir atrás en el tiempo. Los primeros días, ¿no podías evitar decir ¿cómo podemos estar seguros de que esto llegue a los sanos terrenos africanos? ¿Qué es exactamente lo que hemos creado en los últimos 20 años? ¿Qué significa? ¿Nuestro mundo digital es una bendición o una maldición? Si la red consigue enraizar en África, como en otras partes, este continente será el siguiente en ser remodelado por la revolución digital. Pero, ¿qué ha hecho la red con nosotros a los 20 años de su creación? ¿Qué reserva el futuro a la gente de aquí y a la mayoría del mundo, que aún no está conectado? La red es la revolución tecnológica que está definiendo nuestras vidas. Casi 2.000 millones de personas están ahora online. En los 10 años que llevo estudiando la red y escribiendo sobre ella, he visto que ha tomado el mundo y lo ha sacudido. La red ha creado una inimaginable riqueza y anima a millones de personas a trabajar por nada. Reta a la autoridad y a la vez permite que los regímenes espíen y censuren, como jamás lo habían hecho. Y se la culpa de crear una generación de adictos a la red a la vez que ha abierto un nuevo reino de conocimiento. En esta serie conoceré a todos los pioneros y personas clave. A todos, desde Google a Facebook, de Twitter a Amazon. Las personas que han ayudado a atraer este imparable poder de libertad, cultura y valores, que han tenido un gran impacto en la vida cotidiana de todos. La red es la forma en que la humanidad se comunica ahora. Es como si Internet se hubiese convertido en un cerebro el más inteligente del mundo. Es una poderosa herramienta que tiene más potencial que cualquier otra que haya desarrollado la humanidad. El mundo estará cada vez más abierto, la gente recibirá más información y toda estará disponible para todos. Es una tecnología sorprendente y deberíamos buscar el momento para celebrar el poder y la riqueza que nos da. Esta es la historia de la red. Pero es más que eso. También es la historia de cómo la red está rehaciendo nuestro mundo. La revolución virtual. ¿Libertad en la red? Han pasado más de dos siglos desde que vimos por última vez algo de semejante importancia y velocidad, como el impacto que ha producido la red. La revolución industrial fue potenciada por lo que entonces era una radical y nueva tecnología, el vapor. Y ahora la red encabeza la próxima gran revolución. ¿Por qué? Porque hace con la información lo que el vapor hizo por la fuerza física. Dar mucha. La red hace posible publicar y distribuir globalmente y de forma gratuita imágenes, palabras, vídeos y software global, instantánea y virtualmente. Un 25% del planeta utiliza ahora la red. La red es una revolución. Ha sido llamada la nueva frontera de la humanidad, que nos da igual acceso a todos, igual voz, el mismo potencial. Los pioneros que abrieron el camino a la red piensan en ella como la herramienta definitiva que nos fortalece, envuelta en una actitud, en una ideología online que quiere dar poder a la gente. Internet es una especie de rebelión. La gente se opone a la jerarquía y a la autoridad. Las personas que crearon Internet crearon una rebelión social para una sociedad que quería ser rebelde. Los libertarios han creado un espacio perfecto para las ideas. Ha roto los montes y ha dado acceso libre a las comunicaciones y la colaboración. La libertad en la red es uno de los objetivos de la red. En este documental quiero estudiar cómo el sueño de libertad se está extendiendo por la red. Cómo está cambiando la noción, largo tiempo mantenida, de la propiedad, el valor y la experiencia. Cómo está retando el modelo de negocio y cómo la igualdad prometida por la red choca con la naturaleza humana, nuestro innato deseo de beneficio y control. Trata del significado de este conflicto y de cómo se ha creado en la red la efervescencia, la seducción y el enorme y poderoso fenómeno que conocemos hoy. La calificación definitiva para la red es que es una poderosa herramienta que abre el acceso al conocimiento. Para averiguar cómo, he venido a uno de los nuevos pilares del sistema educativo norteamericano. No, no estoy en un colegio de la Ivy League como Harvard o Princeton, sino en la ciudad de Dixon, Nuevo México, donde están celebrando el Día del Trabajo. He venido a conocer a Einar Varane. Hoy está tocando la batería en su banda. Pero en casa es bastante revolucionario. Einar forma parte de una importante empresa que usa la red para que la gente ordinaria cree algo extraordinario. Es un legendario y prolífico contribuyente de la Wikipedia, la enciclopedia online que se está convirtiendo en la fuente de información más importante del mundo. La primera vez que oí hablar de ella pensé que era una locura y que no era posible que funcionara. Es tener algo donde cualquier persona del mundo puede editar y que sea de confianza. Esa fue mi primera impresión. Más de 65 millones de personas de todo el mundo usan cada mes la Wikipedia y además de acceder al conocimiento, pueden ser autores y editar. El sitio tiene 14 millones de artículos, resultado de contribuciones anónimas de personas como Einar que no necesitan ninguna calificación formal. Tengo una lista de más de mil artículos. Si alguien hace una corrección en un artículo aparecerá en mi lista de comprobaciones. Y si estoy en desacuerdo lo elimino. Y si están en desacuerdo conmigo lo vuelven a editar. Esa es la premisa básica para cualquier persona que tenga acceso a un ordenador. Puede entrar y editar la información. La idea es que en vez de estar de acuerdo con los expertos y la élite que maneja desde arriba lentamente el conocimiento emergerá de las masas y desde abajo. Retando a siglos de erudición esta nueva forma de poder de la gente ha encendido una gran discusión. Yo desprecio la Wikipedia. Detesto la Wikipedia. Me espanta la Wikipedia. Pero la utilizo diariamente. Y es un milagro. Pero creo que el precio que se paga por ser tan rápida y accesible es que no es fiable. Reto a cualquiera a encontrar una fuente mejor y más rápida de conocimiento perfectamente aceptable para casi todos los propósitos que requieras como ciudadano normal. La Wikipedia es un ejemplo de cómo nos fortalece a cada uno y a todos nosotros. Ofrece algo gratuitamente, minimiza la autoridad y permite a que la gente ordinaria se una para dar forma al conocimiento. En otras palabras, satisface el sueño de libertad de los padres fundadores de la red. Para entender cómo la red a upa la Wikipedia, hay que conocer sus raíces en una cultura con deseos de libertad y libre expresión, que viene siendo así desde hace 40 años. Los deseos de igualdad del mundo online pueden ser rastreados hasta la contracultura de los años 60. ¿Y cuál era el epicentro de este idealismo hippie? San Francisco. Nadie sabe qué ocurrió en San Francisco, pero fue aquí, el hogar tradicional de lo moderno, donde empezó el movimiento hippie que rompió la delicada silueta del materialismo norteamericano con un arma definitiva, el amor. En medio de la agitación empezó a echar raíces una particular filosofía conocida como libertarismo. Era una mezcla de ideas de izquierdas y derechas. Rechazaba el control del Estado, el sistema legal y la censura y enfatizaba la importancia de la libertad personal. Y mientras el sueño de la contracultura se desvanecía en el mundo real, en los años 70 encontró el lugar más inverosímil en el que podían florecer esas ideas. los primeros ordenadores estaban reservados a los gobiernos, los ejércitos y las grandes empresas. Pero ahora, por primera vez, modelos más pequeños y baratos empezaban a poner la tecnología en manos de la gente. Y ocurrió algo notable. Este libertarismo de la contracultura encontró una nueva sede en lo que era la temprana Internet. El legado más concreto de la contracultura es Internet. Los valores, la organización y la resistencia a la autoridad están encapsulados en Internet. Los ordenadores más baratos permitieron que se desarrollaran las primeras comunidades online. La que sobrevivió más tiempo y también la más influyente fue llamada The Well. En esa esquina tenemos ahora The Well. Se fundó en 1985 cerca de San Francisco. ¿Dónde sino? Y sin The Well, Facebook, Twitter, MySpace y todas las otras comunidades de la red nunca hubiesen existido. Mucha gente ve a The Well como un lugar para vivir y existir y en cierto modo gracias a eso recibimos una gran cantidad de información. conocí a un miembro de Grateful Dead en The Well. Un porcentaje de personas que están en The Well son rebeldes inteligentes que han hecho un mundo para sí mismos. Fue The Well lo que puso el libertarismo online. Nadie era más influyente en la dirección de esta extraordinaria transición que el hombre que la fundó. Stuart Brandt, que publicó la Biblia de la contracultura The Well Earth Catalog formó parte de un estudio legal del LSD y estuvo con los panteras negras. Aquí es donde empezó The Well y lo que ocurrió aquí ayudó a definir toda la red en el mundo. En la época un 1% del planeta se encontraba en Internet. The Well dio a mucha gente su primera oportunidad de entrar en el ciberespacio. ¿Cómo era? Debía de haber una sensación de que querías cambiar, revolucionar las comunicaciones, el conocimiento, las comunidades, todo eso. Una evolución en progreso sin tener que alentarla. Dirigida sobre todo por un sentimiento de curiosidad además de esas cosas que ha dicho usted. En parte lo que hicimos fue crear un escenario teníamos un grupo de gente que aún no eran ricos, que aún no eran poderosos, pero que sabían el potencial que había y la gran oportunidad del espacio que se abría ante nosotros. Usualmente veo las noticias para saber qué ocurre y siempre hay las mismas controversias. A la hora de almorzar en la oficina entramos en The Well y a veces hay charlas sobre mascotas, hablo de mis gatos. Si he tenido un mal día me gusta oír charlas sobre cosas sencillas donde toda la gente participa. Había tres o cuatro charlas sobre sexo de diferentes sabores, desde fuertes a suaves. Se hacían confesiones donde nadie decía malas palabras a nadie, dijeran lo que dijeran o hicieran lo que hicieran. muchas personas dicen que The Well infundió a la primera red con su todo marcha con la actitud y lo hicieron pero para mí lo que retó el orden establecido fue que un miembro de The Well tomara esa actitud y redactara una constitución radical para la libertad en la red. Tuvo que ser un momento clave para ayudar a crear la red tal como la conocemos hoy. El ciberspacio había encontrado un profeta. John Perry Barlow el letrista del grupo de los 60 The Grateful Dead. Aceptó las ideas libertarias expuestas por muchos en The Well y empezó a darles forma. Y también consiguió que los miembros de The Well aumentaran. Cuando se supo que uniéndote a The Well podía chatear online con un miembro de The Grateful Dead los admiradores de la banda se inscribieron enseguida. Los Grateful Dead habían estado online desde los primeros días de Internet y pasaban la mayor parte de su tiempo discutiendo y hablando de las deficiencias de Internet. Sí, de Internet. John Perry Barlow creía que Internet era un reto a la autoridad tradicional y que colgar información gratuita nos ayudaría a ser más libres. No tienes que controlar demasiado a la gente si puedes controlar lo que creen y puedes controlar lo que creen si puedes controlar aquello a que tienen acceso si puedes controlar lo que pueden saber el resto es muy sencillo. Barlow ayudó a la influyente Electronic Frontier Foundation que abogaba por la red libre. Se basaba en las creencias que refleja en su Declaración de Independencia del Ciberespacio. Gobiernos del mundo industrial fastidiosos gigantes de carne y acero yo vengo del ciberespacio el nuevo hogar del pensamiento en nombre del futuro os pido a vosotros el pasado que nos dejéis en paz no sois bienvenidos no tenéis soberanía donde nos reunimos. No dejaban avanzar a la gente y se asentaron unas bases ya nos hemos escapado y va a ser un infierno intentar atraparnos. Vuestros conceptos legales de propiedad expresión identidad movimiento y contexto no son aplicables a nosotros crearemos una civilización del pensamiento en el ciberespacio probablemente será más humana y amable que el mundo que los gobiernos han creado. El manifiesto de Barlow decía que la autoexpresión no tendría límites y creía que ese fluir de información se confrontaría con la autoridad. Hoy el mundo de los blogs una especie de diarios online y noticias dogmáticas demuestra que la revolución en la libertad de expresión puede revertir fácilmente en un pensamiento trivial. Pero algunos de los 130 millones de blogs que se calcula que hay están estimulando un nuevo e importante tipo de conversación global. La red permite que la gente se exprese y tenga ideas las discuta con otros se refleje en ellas y eso es muy bueno para las ideas una perspectiva excitante y revolucionaria. Utilizada de forma correcta la red puede alterar totalmente el paisaje político. Ori Okolo empezó su blog haciendo campaña por los derechos civiles en Kenia. Pero enseguida desarrolló una nueva y dramática forma de usar la red para documentar la realidad y reforzar el poder de la multitud. Fue impulsada por la terrible violencia que en 2008 siguió a las elecciones en Kenia. Volví a casa para las elecciones era la primera vez que votaba y para mí era un momento muy emocionante. También cubrí en mi blog el periodo de la campaña y fueron unas elecciones muy reñidas. Creo que nadie pensó en lo que seguiría. Los resultados de las elecciones se discutieron porque se alegó que eran ilegales. La violencia tribal estalló entre los seguidores de los candidatos rivales. Los medios oficiales luchaban por cubrir la crisis. y la gente desesperada pedían información a sus familiares y estos me la enviaban a mí. Me di cuenta de que los ciudadanos intentaban que no los capturase porque es lo que se veía en la televisión y pensé que la gente debía recibir individualmente ese tipo de información y que tenía que poner en circulación lo que no se veía en las noticias. Ori reunió un equipo y creó un sitio web llamado Ushshahidi. Ushshahidi significa presenciar en Swahili y permitía informar a la gente ordinaria de los ataques y crear minuto a minuto una imagen de las revueltas. Dando voz al pueblo presionaron a las autoridades keniatas para que actuaran y acabaran con la violencia. La atención fue extraordinaria algo que no habíamos imaginado y enseguida nos dimos cuenta de que era necesaria una especie de plataforma y de que había que convertirla en una herramienta que pudiese utilizar cualquiera. Ushshahidi me recuerda los primeros tiempos de la red. Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta de que sitios como esos tienen potencial gracias a la tecnología y que el mundo la está aceptando por lo que significa. La capacidad de la red para reforzar el poder de millones de voces individuales no tiene precedentes en la historia humana. Parece ser que hace realidad el sueño de gran libertad. Un cambio igual al que trajo la invención de la imprenta. Hablamos de la red y de Internet como si fueran lo mismo pero no lo son. La red es simplemente el enlace. La información y las páginas web llegan a nosotros a través de la infraestructura física conocida como Internet. Las raíces de Internet se remontan a principios de los años 60 en Estados Unidos cuando el ejército y las computadoras de las universidades estaban conectadas por medio del sistema telefónico. El correo electrónico nació en 1965 y los patrones comunes empezaron a permitir que los archivos se transfirieran entre redes. Pero conseguir información era aún extremadamente difícil. Los usuarios tenían que saber exactamente dónde estaba almacenada y cómo decirle a su ordenador que la encontrara para poder enviarla a otro ordenador. La red como la conocemos hoy a la que cualquiera puede acceder a casi todo no existía. En el mundo anterior a los sitios web si entrabas estabas amurallado dentro de pequeños rincones del ciberespacio. Para crear la red que conocemos ahora era necesario que alguien escribiera un lenguaje común que pudiese enlazar los datos almacenados en los ordenadores de todo el planeta. Un hombre que inventara la World Wide Web. Inventé la red porque la necesitaba porque era muy frustrante que no existiera. Creando una red de información global a la que todo el mundo tuviera acceso la red se convertiría en una tecnología equilibrada. La historia de su desarrollo empieza en el subsuelo hace más de medio siglo. Esto es el CERN la Organización de Países Europeos para la Investigación Nuclear en Ginebra cerca de la frontera francesa. En 1954 12 países europeos empezaron a colaborar en un proyecto para romper el átomo y desvelar el misterio de las minúsculas partículas que forman su núcleo. Tim Berners-Lee empezó a trabajar allí en 1980. El ambiente del CERN era excitante. Había gente procedente de varios países de diferentes universidades de distintas compañías y el software y los ordenadores eran diferentes. Así que la documentación era de sistemas diferentes. No podían conectarse. Había que escribir en papel a veces en la parte trasera de un sobre y luego escribirlo en el ordenador. Berners-Lee empezó a desarrollar un nuevo y radical sistema para intentar unir los diferentes sistemas de los ordenadores que utilizaba el equipo de trabajo multinacional. En 1989 redactó un documento con el engañoso y mundano título Información de administración una proposición. Escribí un memorando sobre la idea lo repartí y cuando me lo devolvió mi jefe escribió en una esquina de la copia vaga pero excitante. Le gustó el proyecto y me permitió hacerlo en mi tiempo libre. Berners-Lee utilizó software, herramientas y protocolos ya existentes y creó algo revolucionario. Su vaga pero excitante idea se convertiría en la World Wide Web y el 6 de agosto de 1991 el primer sitio web empezó a funcionar en el CERN. Sé que a todos les gusta que diga que fue un gran cambio. En aquel momento fue una efervescencia, parecía algo increíble y empecé a recibir llamadas de todo el mundo a recibir cartas de todo el mundo de lugares de todo el planeta preguntándome qué estaba ocurriendo y también me llamaron de la BBC de The Economist y todo el mundo me preguntaba sobre lo que había desarrollado. Y bueno, les dije que había empezado de una forma muy simple. El sistema de Berners-Lee se hizo universal para conectar el contenido de todos los ordenadores. Su hallazgo fue unir una idea ya existente llamada hipertexto, una forma de enlace entre documentos, a la infraestructura y protocolos de Internet. Para hacer eso asignó documentos a una única dirección o URL. Esas fueron las primeras páginas web creadas y formateadas en un nuevo lenguaje universal llamado HTML, que podía enlazar con otras páginas web de cualquier ordenador conectado a la red. Solventando un problema técnico específico, la web abrió un universo entero de información a cualquiera que tuviera un ordenador. Era como un mundo nuevo y magnífico, una nueva democracia, una nueva forma de que la gente se reuniera. Parecía la forma más fantástica y radical de conseguir información, el desarrollo más fantástico y radical desde que en 1450 Gutenberg imprimiera su Biblia y sus primeros libros. El sueño de todo el mundo es estar conectado. La información va y viene y permite que la gente comparta la información. El diseño de la web permite conectar individuos sin una gran riqueza o poder. Hoy, en todo el mundo, el hecho de estar conectados fortalece a individuos como Kujo Akbebi, un agricultor de Ghana. Yo no sabía utilizar internet pero un amigo me introdujo y me enseñó a navegar y encontrar todas esas cosas. Kujo utiliza la red para aprender a cultivar más eficientemente y competir con agricultores más poderosos. Utilizo internet para averiguar los precios de los productos y los mercados donde se pueden vender más fácilmente. La administración y el mercado han cambiado mucho. Me siento más unido al mundo. Pero la red es más que una herramienta de poder. Está deliberadamente estructurada de forma que resista a la autoridad. La red fue diseñada para que todos los usuarios tengan el mismo acceso. Nadie necesita pedir permiso para visitar un sitio web o para crear uno. Y en la red no hay gobiernos que impongan normas y regulaciones. No hay centralismo ni autoridades que controlen. Es la igualdad definitiva. lo que conseguimos con el desarrollo de la World Wide Web fue una solución técnica conseguida en el CERN pero que era un sueño hippie. Poco se imaginaba entonces que la red estaba en ruta de colisión con las nociones convencionales del orden social y la jerarquía. Lo revolucionario era que permitía que la gente fuera libre. Tenía las mínimas restricciones posibles. Te permitía publicar cualquier cosa que quisieras y en cualquier formato. Pero lo verdaderamente importante es que se podía hacer en un servidor sin preguntar nada a nadie. En la mayor parte de la historia occidental ha habido un marco autoritario vertical. Dios arriba y nosotros abajo. Dios padre, el papa y el rey. y esa gran columna blanca estaba en todas partes. Pero de repente la autoridad como materia técnica y política era horizontal. Personas como Berners-Lee y el resto de la gente idealizaron esta noción por primera vez en la historia humana. Hemos creado algo sin un centro que no puede ser controlado. Y la razón por la que lo creamos es por esa gente que se oponía a la noción de jerarquía y autoridad. Así que no fue por accidente. Crearon su sueño ideológico. Y hubo una última cosa que convirtió la red en una especie de kriptonita que amenazaba con trastornar la sociedad y el modelo económico del siglo XXI. Se daría gratuitamente. Tim Berners-Lee inventó algo con un poder increíble y no quiso y no quiso obtener ningún beneficio. Creo que deberíamos celebrar eso, no su genialidad, sino que la World Wide Web funcione porque él la liberó, porque hizo que fuera libre para que todos la usaran. Y en ese sentido es una fuente abierta. Deberíamos darle las gracias cada día por el hecho de que todos obtenemos provecho de la World Wide Web, por ese acto supremo de generosidad e idealismo. Tim creó una serie de herramientas que entregó al mundo y dijo he creado esta caja de herramientas, no estoy muy seguro de qué hacer con ella, pero mirad qué podéis hacer. Y de esa forma, regalándola en vez de controlarla, empezó un nuevo y enorme proceso de innovación social y cultural. Pero el gran éxito de la web la convertiría en un gigante. La idea de que era un espacio creativo donde todo el mundo podía participar igualmente, se enfrentaría enseguida a un modelo diferente que vería la red como un lugar donde comprar y vender en vez de compartir. Esto inició un ciclo constante de revolución y contrarrevolución que hoy sigue dando forma a la red. Y para entender la naturaleza de este conflicto, tenemos que dar un salto atrás en el tiempo. Era el año 1975. Pink Floyd sonaba en la radio. En el cine veíamos ciburón. La guerra de Vietnam había terminado y ese fue el año en que el joven graduado Bill Gates salía de Harvard y llegaba a Alburquerque, Nuevo México. Gates había venido a Nuevo México para trabajar en una pequeña compañía llamada Meats. Hace 30 años, algunos de los mayores clientes de Meats eran grandes entusiastas de los cohetes. Con los cohetes queríamos hacer algo más que lanzarlos y que cayeran. Image Corporation creó el primer paquete de instrumentos realmente pequeño y de esa forma podíamos obtener datos como hoy hacemos conectándolo al ordenador. Meats empezó a hacer electrónica más sofisticada creando el primer ordenador doméstico accesible, el Alter 8800, ayudando a poner en marcha la revolución que llevaría al mundo a las comunicaciones de hoy. El ordenador personal fue la base donde se crearía la red. Tenía que haber millones de esas máquinas para que la red tuviera sentido. Bill Gates estaba desarrollando Basic, un programa de lenguaje para el Alter. Vio el potencial para ganar mucho dinero con el software en una época en que la mayoría de usuarios de ordenadores eran aficionados a quienes se daba gratuitamente. Lo presentó en una feria de ordenadores de la costa oeste donde todos comerciábamos con software. Recuerdo a ese chico vestido con su traje diciendo no deberíais regalar el software a nadie, deberíais cobrar por vuestro trabajo y todos nos reímos de él. Él tenía un punto de vista diferente. Ahora es un hombre muy rico. Gates había negociado los derechos de cada copia que se vendiera del software del Alter y cuando averiguó que los aficionados del club Homebrew Computer de California estaban haciendo copias pirata se puso furioso. Teníamos una copia de la cinta de la librería que nuestro club había comprado y si algún miembro del club la pedía prestada durante dos semanas cuando la devolvía debía traer cuatro copias y recibimos una carta de Bill Gates que decía muy enfadado están ustedes haciendo copias de un software que tiene derechos de propiedad y no deberían y eso era como decirnos tienen que pagar por usarlos. Cuando empezamos Microsoft y algunas personas copiaban la cinta dije haremos más software si la gente nos paga. Hay cosas que deben ser libres pero otras hay que pagarlas. Veinte años después Bill Gates y Microsoft volverían a luchar esa batalla online. El software para la World Wide Web se había dado gratuitamente porque Tim Berners Lee como los primeros pioneros creían que el mundo online debía ser libre para compartir. Para Bill Gates y para otros como él era el mayor negocio y la mejor oportunidad del siglo. Los primeros tiempos de Internet parecían un nuevo punto de partida para los negocios. era otra dimensión era otra dimensión en la experiencia humana que hoy es difícil de entender y que no tenía nada que ver con el dinero. Cuando las empresas entraron en Internet el objetivo del juego era ganar dinero. Antes la red Internet estaba administrada por un cuerpo público y estaban prohibidos los negocios. pero todo cambió en 1994 y esas dos ideologías opuestas empezaron a luchar por el espíritu del mundo online. El conflicto más importante empezó en 1995 cuando Microsoft lanzó Internet Explorer y se preparó para barrer a la competencia. obligaron a los fabricantes de ordenadores a vender máquinas que lo llevaran preinstalado. De la nada Microsoft acabó teniendo más del 90% del mercado. Con este software podemos hacer cualquier cosa. La acción legal de los gobiernos evitaron el dominio total y el riesgo de que la red se convirtiera en una especie de experiencia de la marca Microsoft. Microsoft es un monopolio y lleva a cabo prácticas anticompetitivas que dañan la innovación y reducen la elección del consumidor. Pero la batalla legal no era solo por Microsoft. Había dos ideas totalmente diferentes sobre lo que la red debía ser. Creo que desde el principio ha habido dos puntos de vista compitiendo por la red para entrar en el juego como sigue siendo ahora. Una es que la red es un lugar de colaboración para compartir para que la información sea libre para que la gente se una y pueda crear cosas en plataformas abiertas y comparta ideas siguiendo la cultura hippie del club Homebrew Computer como cuando empezó en los años 70 y luego hay otro que es el punto de vista de Bill Gates y Microsoft que dicen bien ¿cómo va a pagar su factura? Las disposiciones legales han conseguido que Microsoft haya tenido que plegar sus alas pero la ideología comercial que representa va en ascenso. y en esto parecía que la era del auge de los .com había terminado para la explotación pero enseguida el equilibrio de poder cambiaría una vez más. Cuando Internet Explorer se popularizó en la red poniendo a millones de personas online la gente vio lo que la red podía hacer para bien o para mal su potencial y nuestro potencial propondría un enorme reto a las nociones de propiedad creatividad y poder. El potencial de la red contraria a los negocios emergió en una nueva y chocante manera. Iba a socavar la noción de siglos de antigüedad de los derechos de autor y de propiedad intelectual. La historia empieza en el dormitorio del colegio de un estudiante de 18 años. Lo empecé porque pensaba que era interesante aunque era un proyecto sencillo. Unos años después hizo tambalearse a una industria multimillonaria y más cosas en la línea de fuego. Son personas que están descargando canciones de Metallica. Quieren demandar a todo el mundo entre 13 y 30 años. No lo creo. Mentiría si dijera que no temo a nada o que no tengo miedo de ir a la cárcel. La industria musical sería la primera en descubrir que la red puede destruir los modelos de negocio establecidos. En 1999 Sean Fanning se dio cuenta de que había un software en internet llamado Napster. Se le ocurrió la idea de usar ese software en la facultad. Compartí a la habitación con un compañero al que le gustaba la música rap y en esa época fue cuando empecé a tener la idea de que se podría instalar un software que permitiera compartir la música y a la vez acceder a las colecciones de otras personas. Napster aprovechó la oportunidad y pasó a los formatos de CD digital como el MP3 que eran fáciles de copiar e intercambiar. Permitía compartir música ilegal y gratuitamente a los usuarios de cualquier parte del mundo en vez de comprarla. El software proporcionaba información sobre la música a todos los ordenadores que se conectaran a él. Los usuarios podían buscar en esa gigantesca base de datos y encontrar los archivos de audio. Cuando averiguaba qué buscaban, Napster conectaba el ordenador que lo guardaba con el archivo de la persona que lo quería. Con un clic del ratón, la música pirata llegó a todo el mundo. La igualdad, el sueño compartido de la red, había provocado un resultado siniestro, animando a miles de personas a violar la ley por primera vez. La banda metálica se convirtió en la portavoz de la industria musical. Si tenéis derecho a descargar mi música gratuitamente, entonces podemos decir que un fontanero o un mecánico de automóviles también tienen la obligación de arreglaros gratuitamente las averías de fontanería o las averías de vuestro coche. Nunca imaginé que el principio de Napster pudiera cambiar la industria de la música al nivel que lo hizo, pero han sufrido por verse forzados a entrar en un mundo de distribución digital y legal. Después de dos años de batallas legales, en 2001, Napster fue restringido y tuvo que cerrar, pero otros servicios más sofisticados ocuparon su lugar. En Inglaterra, la industria del entretenimiento dice hoy que el 95% de la música se intercambia en la red sin pagar y la pérdida de ingresos por las descargas ilegales de películas software, televisión y música ascienden a 443 millones de euros. La tecnología de nuestros ordenadores nos permite copiar todo instantáneamente y eso supone un nuevo mundo. Tenemos un nuevo mundo por delante y han pasado décadas siglos para haber llegado a este punto. La red ha amenazado la forma de hacer negocios de cualquier industria tradicional basada en la información y la comunicación. Pero en este dramático cambio hay más complicaciones que el robo y la piratería. También es la forma en la que la red parece permanecer fiel al antiautoritarismo y a los ideales de igualdad. El diseño esencial de la red es la capacidad de extender información global e instantáneamente sin costos, sin control de agentes intermediarios, editoriales y editores de periódicos. Permite a la gente conectarse directamente con otros, todos pueden tener público o seguidores. En este valiente y nuevo mundo conectado no hay nadie que sea alguien. Cuando apareció la red por primera vez sentí que se abrió un mundo nuevo porque tenías la oportunidad de publicar algo que no tenías antes. Solo había unas cuantas fuentes donde podías publicar puedo ir aquí, puedo ir allí y allí y estabas limitado. Ahora cualquiera que tenga un iPhone puede colgar un vídeo, un podcast, conectarse con cualquiera y con cualquier medio de comunicación y a través de un ordenador puede tener acceso a una vasta audiencia. El contenido que generan los usuarios es el grigay de esta revolución creativa. Se estima que una quinta parte de todo el material de la red es ahora contenido creado por aficionados. La vida humana y animal está ahí. Uno de los mayores distribuidores es YouTube, un sitio web que permite que cualquiera publique sus vídeos. Eso significa que todo el mundo tiene la ocasión de ser visto y creo que como en el pasado los modelos tradicionales sobrevivirán a las rarezas que no creo que sean necesariamente sanas para la sociedad y que al final unas cuantas personas tendrán el control de la creación de todo el contenido y el control de la distribución a todo el mundo. YouTube colgó su primer vídeo en 2005. Ahora el sitio se visita más de mil millones de veces al día y ha creado sus propias nuevas estrellas. Siempre digo a la gente que estamos en el escenario que somos actores pero yo no considero que seamos un servicio que explota a la gente lo que intentamos es dar oportunidades que antes no existían. Sitios superficiales como YouTube con la promesa de cinco minutos de fama efímera parecen probar el poder de la igualdad en la red. Pero para muchos usuarios de la red no todos son ideales revolucionarios sino una nueva manera de trabajar dentro del sistema. Para personas como Master Shorty que ha sido nominado recientemente para un premio Movo es la perfecta herramienta promocional. Estás promocionándote y vendiéndote. Sí. ¿Qué está haciendo Internet para que puedas hacer eso? Internet es lo que ha hecho posible desde promocionar mi música hasta encontrar productores hacer mi música y promocionarme en el mercado. Internet es la principal fuente para conseguirlo. Internet está lleno de amantes de la música hay una gran comunidad online puedes encontrar raperos cantantes músicos hay un montón de gente metida en ese mundo mirando fríamente este mundo de usuarios que generan y se autopromocionan parece un reto que se puedan establecer industrias y más que un terreno para obtener beneficios es una forma de descubrir e incorporar nuevas voces puedes destrozar jerarquías por ejemplo las jerarquías del negocio de la música pero al final cuando seas conocido tendrás que firmar con los estudios de grabación como en American Idol las viejas jerarquías siguen estando ahí luchando por adaptarse a esta nueva situación la red facilita la producción y el compartir pero eso no significa necesariamente que sea democratizar la creatividad si lo examinamos detalladamente empieza a emerger algo más curioso y preocupante y se puede ver más claramente en el mundo del blog los blogs estaban reservados a aquellos que no querían ser oídos de otra manera ahora han pasado a ser algo corriente este cambio nos dice que se está haciendo algo importante en el ciclo de la revolución y la contrarrevolución que funciona hoy en la red voy de camino para reunirme con una persona clave en los nuevos medios Arianna Huffington se ve a sí misma como una de las grandes animadoras para la democratización del poder de la red soy muy optimista con la red creo que es increíblemente importante la manera en que da entrada a millones de personas que de otra forma no tendrían acceso a conversar es muy significativo pero la realidad del sitio web que Arianna ha lanzado parece más una forma de domeñar los millones de voces que han aceptado su potencial democrático el Huffington Post es lo que se conoce como un sitio de agregación coteja y filtra gratuitamente el trabajo de otras personas de toda la red irónicamente se ha hecho más influyente y cada vez se parece más a los periódicos antiguos creo que estamos yendo hacia un futuro híbrido donde combinaremos lo mejor de los medios tradicionales precisión imparcialidad y lo mejor de los nuevos medios transparencia inmediatez responsabilidad pero en este mundo híbrido no todos tendrán igual uso de la palabra porque los editores filtrarán y excluirán opiniones el futuro híbrido que yo veo incluirá millones de voces pero no eliminará a los editores de hecho los editores serán más importantes que nunca los pioneros de la red creían que liberaría millones de voces nuevas pero personas como ariana haffington son los nuevos guardianes y restablecen las viejas jerarquías creo que el hecho de que alguien como ariana haffington venga a simbolizar las cualidades revolucionarias de la red refleja la bancarrota fundamental e intelectual creo que es una mujer interesante pero es tan revolucionaria como mi perro y mientras que los promotores de la red hablan constantemente de su energía inquieta promiscua y creativa los hechos indican que no siempre es así el mundo de los blogs por ejemplo está entrando en crisis de más de 130 millones de blogs activos en 2002 se estima que el 90% están ahora inactivos este cambio de poder no es un ejemplo aislado es la consecuencia del diseño único de la red sus primeros seguidores creían que un espacio sin reglas y reglamentaciones estaría más nivelado pero yo creo que a medida que la red crece se produce una paradoja parece que está ocurriendo lo contrario la falta de regulaciones permite que aquellos que tienen mayores recursos griten con más fuerza e impongan su marca y su autoridad para entender la verdadera distribución del poder en la red imaginen el ciberespacio como el espacio aquí se ve por primera vez un modelo matemáticamente preciso del tráfico de la red en Inglaterra es una galaxia dominada por unas cuantas grandes marcas cada mes buscamos en Google más de 38 millones de veces uno de cada tres de nosotros tenemos una página en Facebook eBay tiene 21 millones de visitas al mes y Amazon 16 millones la red tiene un motor de búsqueda un mercado una librería y una red social importantes se puede ver en compañías como Google y YouTube la agregación masiva de riqueza y poder son de la pequeña élite principalmente de Silicon Valley cuando piensas en ello es raro que no haya competidores de Facebook hay competidores en toda la sociedad capitalista de la forma que Honda compite con Toyota y Pepsi compite con Coca-Cola este hecho demuestra el hecho de que Internet es un lugar limitado tanto para la libertad empresarial como cultural en Internet vemos la manifestación de cómo funciona el poder se conduce a sí mismo a la oligarquía a una pequeña élite e Internet es un perfecto reflejo de eso y después de 20 años cuando gran parte del mundo está empezando a entrar en la red el hombre que la inventó está preocupado por su futuro me preocupa que se centralice el control y que en algunos países los controle el gobierno y en otros las empresas y que eso haga que siempre tengamos que estar alerta porque debido a esos hechos haya temor a usar la red ¿significa que esos nuevos bloques de poder terminen con los días de libertad en la red? ¿esa visión idealista de un espacio único en donde todos somos iguales es un recuerdo nostálgico? este es el hombre que tuvo el sueño más libre de todos mi viaje ha completado un círculo y vuelvo a Wikipedia su creador quería liberar el poder de la multitud para democratizar todo el conocimiento humano Jimmy Wales es el hombre tras la fuente de información más importante en muchos sentidos Wikipedia rompe muchas presunciones jerárquicas que tiene la gente resulta que es más fácil la igualdad cuando hay mucha gente participando y juzgando la calidad del trabajo de cualquiera por sus propios méritos en vez de prestar demasiada atención a sus credenciales pero a medida que ha ido creciendo Wikipedia ha tenido que luchar para mantener vivo su sueño de autoridad se ha visto obligada a endurecer sus reglas para evitar que sus páginas sean pirateadas en vez de que la verdad emerja por consenso cada vez tiene que ser más controlada tiene gracia que nos criticasen por ser demasiado igualitarios y ahora nos critiquen por ser demasiado elitistas y en algún momento entre eso hubo días en que todo iba bien y nadie se daba cuenta todo un sistema evolucionó intentando reconciliar el acceso abierto a Wikipedia por la necesidad de precisión y autoridad los editores pueden cerrar páginas miles de administradores pueden borrarlas 12 miembros de un comité de arbitración median en las disputas y en la cima del árbol está el propio Jimmy Wells estamos más estructurados que el sistema británico que cualquier otro y ya saben que tenemos esta interesante mezcla de democracia aristocracia rechazo y equilibrio ¿cree usted que en la naturaleza humana están el elitismo y las jerarquías? no me gustan los términos que menciona en la pregunta porque creo que cuando hablamos de élites y jerarquías se piensa o se tiende a pensar en estructuras verticales de tipo autoritario mientras lo que veo es que las comunidades pueden unirse crear normas modelos e instituciones para manejar ciertas cosas pero también es necesario trazar algunas líneas y decir en ciertos puntos no estás siendo constructivo y no eres veraz no te queremos aquí hemos visto como la desenfrenada piratería de Napster y la libertad creativa que dan los blogs YouTube y los eruditos aficionados de Wikipedia pueden igualar el mundo pero incluso en esos espacios web revolucionarios es inevitable que se produzca una contrarrevolución la red está siendo colonizada por nuevos guardianes y élites y la pregunta que me hago es la red es inherentemente desigual porque se mira en las desigualdades y las jerarquías del mundo alguien tiene que hacerse cargo eso me lo enseñaron en el ejército y créanme tiene que haber alguien responsable de todo lo que haga el sistema y de los sueños aparecerán las jerarquías es rara la especie que no tiene un orden yo creo que la red acabará teniendo los contornos de lo que siempre ha sido la cultura habrá jerarquías habrá élites y como toda la tecnología internet no es una cura para la naturaleza humana es una ampliación de la naturaleza humana de lo bueno y lo malo que tiene he dicho que debe ser abierta y libre en el sentido de libertad y descentralizada pero creo que sería un gran error asumir que si te conectas a internet eres igual que los demás para mí la pregunta más importante sobre la red es si sus principios idealistas han pasado a la historia yo no lo creo porque pienso que la red es algo más que un simple reflejo de nuestro mundo y que se reinventa a sí misma indefinidamente dando más poder a la gente que la utiliza aunque una parte de la red está cerrada colonizada y controlada la tecnología abre nuevas fronteras es un espacio de perpetua innovación nadie puede detenerlo pero tenemos que ocuparnos de él esta revolución virtual es un extraordinario desafío una inmensa responsabilidad y una extraordinaria oportunidad de la historia espero